Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Y yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicioné